La Universidad Autónoma Metropolitana Así dio inicio la primera emisión de Guam Radio bajo la conducción de Maite Noriega en el 94.1 de frecuencia modulada y en la que participó el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique Fernández. Entre los invitados a la mesa de inauguración se encontraba Iris Santa Cruz Favila, una de las principales impulsoras del proyecto. La verdad es que desde su origen nosotros hemos concebido a este proyecto como un proyecto académico, como una extensión más de esta actividad fundamental y prioritaria de la universidad pública que es educar. El proyecto lo llevarán a cabo en buena medida estudiantes y exalumnos de la propia institución. Incorporamos a muchos jóvenes al proyecto. Te diría que el 75% de la gente que está en el proyecto tienen menos de 30 años. Una buena parte de ellos son egresados de la universidad, de diferentes carreras. Guam Radio está respaldado por Radio UNAM, Radio Educación, la Fonoteca Nacional y la Compañía Nacional de Teatro. De esta forma, con una inversión inicial superior a los 40 millones de pesos, el proyecto buscará que cada unidad de la Guam produzca sus propios contenidos. Mira, un año yo espero que hayamos demostrado lo que hemos estado diciendo, que va a sonar a lo que no suena a ninguna radiovisora en México. No en el DF, en México. No vamos a la moda, vamos a la esencia. La música será, la música para los jóvenes, pero la buena música para los jóvenes, pero también que escuchen otras cosas, porque hay otras cosas que escuchar. Guam Radio ya está al aire. 94.1 FM Guam Radio Transmitiendo desde XH-UAM-A Unidad Azcapotzalco XH-UAM-C Unidad Coajimalpa